El jefe Hemos venido a este local Tienen un problema El jefe, un vago La mujer del jefe, no tiene puta idea La cocinera, no hace mas que maquillarse Pero aqui esta el chicote Vamos a echarle una mano Vamos chicos, entra conmigo a la cocina La puerta esta al revés Vamos Como podéis ver hoy esta lleno pero no es asi Normalmente esto esta vacio Pero aqui le vamos a echarle la mano El chicote esta con ello Vamos chicos Como podéis ver en la cocina Aqui esta la cocinera Como esta la cocinera, mi amiga Y listo Maquillado Un besito Un besito Esta gente no tiene puta idea Asi Este local no lo levanta ni dios Sabes lo que te digo no? Vamos al comedor Pues que os voy a echar una cosa Vamos para allá Vamos chicos Falladme Hemos preparado Hemos preparado una selección de fracos exclusivos para este local El equipo de chocote El equipo de chocote Ha reformado todo el local Como podéis ver esta todo el colorado Todo el marado Todos los embarrones La gente te atrecho No os metimos de ahí Y para finalizar Os vamos a estar con los Aquí tenemos La nueva carta de carasita Huevo frito con choritos Un clásico Nunca falla Y si se quedan con hambre Cuidado Si se quedan con hambre no pasa nada Chocote tiene la solución Pancetas Bueno Nos vemos en el próximo programa Hasta la próxima